La manchinga es un tipo de madera con un alto potencial comercial en la Amazonía. Debido a su gran versatilidad y resistencia, se emplea para fabricar vigas, columnas, parquet, enchapes decorativos, entre otros productos. Por ello, el Cite Forestal Pucalpa y la empresa Service Forest Sack se unieron para mejorar los procesos de secado y acerrío y aprovechar al máximo las características de esta materia prima. En Pucalpa, la empresa Service Forest Sack, dedicada a la producción y comercialización de madera, no contaba con la tecnología ni el soporte técnico para el secado de la especie manchinga, lo cual limitaba sus negocios de exportación. Actualmente nosotros tenemos una producción de secado de 3.5 millones de pies tablares al año y de manchinga tenemos un aproximado de 2.1 millones de pies tablares aprovechables. Tenemos pedidos para exportación, pero no hemos podido cumplir precisamente por la falta de tecnología para un buen secado que nos permita obtener un producto de buena calidad. Seca la manchinga nos tomaba 21 días para madera de 1 pulgada y 45 días para madera de 2 pulgadas de espesor. Además, cada carga salía con niveles de defectos altos. Estamos hablando de un 60% de merma por defectos en el secado. Todo esto hacía que no sea rentable su producción y comercialización. Por este motivo decidimos recurrir al Citeforestar Pucalpa y a través de un proyecto de innovación tratar de dar solución a esta problemática. Este gran proyecto contó con el objetivo principal de poder determinar los parámetros óptimos en la reducción del tiempo del secado y la mejora de la calidad de la madera manchinga. Para ello tuvimos que realizar ensayos de laboratorio a nivel de anatomía y resistencias de la madera. Asimismo, en la validación de curvas de secado y de vaporizado de la especie para posteriormente validar los parámetros óptimos a nivel semiindustrial. Para la validación semiindustrial se diseñó y construyó una cámara vaporizador de 10.000 pies tablar, especialmente para este proyecto y puede ser posteriormente replicado en otras industrias del sector forestal. Como parte del proceso de investigación aplicada, se logró validar el protocolo de secado y vaporizado de la madera manchinga. Esta combinación de secado y vaporizado nos permitió reducir el tiempo de secado de 45 a 25 días para maderas de espesores de 2 pulgadas. Del mismo modo, para espesores de 1 pulgada, se redujo el tiempo de secado de 21 a 12 días respectivamente. Esto nos permitió reducir el tiempo de secado a un 50%. Del mismo modo, los defectos que antes superaban el 60% se redujo al 2% por defecto de secado. Aquí en la empresa estamos contentos con los resultados porque nos va a permitir aumentar nuestra producción con menores costos y podremos atender los pedidos de los clientes nacionales y del exterior. Actualmente no se observa problemas de rajaduras, grietas. Al contrario, se ha logrado obtener lotes con parámetros óptimos de calidad. Es una gran satisfacción haber logrado los objetivos del proyecto de innovación. Esto ya representa un gran avance. Confiamos que otras empresas del sector puedan optar por esta tecnología. Nuestro propósito como Cite Forestal Pucalpa es contribuir a la mejora de la competitividad y productividad de las empresas del sector en la región de Ucayal. ITP, Red, Cite. Fortaleciendo las MIPIMES con innovación y tecnología. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.